Derechito al vicio, somos RDS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 11 de Yosho Stone Ocean pero en una nueva RDS Ediciones y también abriremos un sabrecito de Fortnite número 34 de la temporada 5 capítulo 5 desenfreno claro que sí así que vayámonos derechito al vicio con este final de mangas como te dijimos anteriormente y vamos a ver al final sí o sí sin importar el modo el formato o cómo llegaría lo íbamos a ver con ustedes así que vayámonos derechito al vicio en este último enfrentamiento que va a tener Sholin y el resto de sus compañeros con stands contra Pucci en Cabo Cañaveral como ustedes saben la estación espacial de la NASA se encuentra ahí en el Cabo y sus planes para encontrar el paraíso que Dio estuvo profanando desde hace tiempo, profetizando, vamos a ver que ha tenido que recurrir a los propios hijos de Dio así que veamos esta última gran batalla entre la justicia y el destino oscuro que Pucci nos ha estado revelando a lo largo de esta gran serie pero este vídeo no hubiese sido otra de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre Cachamate y hierbas digestivas con hinojo y manzanilla para que no tengas tanta acidez a veces el polvillo, el polvillo del mate es el que te causa acidez pero bueno con esto vas a poder viciar a lo loco todos tus seres favoritas así que vayámonos derechito al vicio como ustedes sabrán en las rc ediciones anteriores hay una forma de poder imprimir todos en diferentes en la dirección japonesa que va desde la derecha hacia la izquierda sin embargo por cuestiones de la imprenta tenemos que poner las imágenes de izquierda va si de izquierda a derecha en el sentido occidental así que vayámonos derechito al vicio vamos a ver que en el capítulo número número 4 de Sibun vamos a ver que Sholin está cara a cara contra Pucci, Pucci que tiene el poder de cambiar la gravedad de todo su alrededor invirtiendo la gravedad misma con sus puños o con la planta de sus pies va a hacer que todo lo que hay a 30 kilómetros a su alrededor se vaya hacia un vacío hacia un vacío totalmente peligroso y aún así Sholin se va a enfrentar a él para poder darle un golpe certero ya que si puede lastimar a su stand va a poder lastimarlo a él obviamente pero los golpes de Sibun ahora le dan directamente en los puntos más vitales de Sholin lo cual hace que Sholin, acá la vemos por ejemplo, acá vemos a los demás gritando por pobre Sholin ha recibido varios golpes que le van a revertir los órganos hasta destruirla por completo y Pucci se aleja, victorioso, pero siente la presencia de Sholin, todavía no ha muerto, todavía hay esperanzas y es así que el pequeño emporio recibe un mensaje con la señal de la mano que nosotros conocemos de siempre claro que sí, el padre de Sholin ha revivido y se está acercando gracias a la organización Speedwagon pero le advierte que su hija está en peligro, que todavía sigue viva pero que tienen que protegerla hasta que él llegue Yotaro va a volver para salvarle las papas a su hija es así que Anasui se dirige directamente hacia Pucci para poder matarlo, para poder eliminarlo antes de que ataque a Sholin, ya que ambos se siguienten como contrapartes la está buscando dentro del predio y acá vemos por ejemplo como termina el capítulo con una demostración de que el poderoso Simun ahora es una fusión del niño verde y de White Snakes las antiguas, los antiguos stands que tenía Pucci y el que renació directamente del hueso de Dio ahora tienen una nueva habilidad la que le da toda la gravedad alrededor del padre Pucci es el centro del planeta y del universo gravitacional ahora Pucci veamos entonces como Pucci se va acercando para destruir de una vez al linaje Jo-Stars lo que a él le preocupa ahora no es solamente completar su plan sino eliminar a su máximo estorbo el estorbo que ha estado interfiriendo en los planes de Dio desde el primer combate que han tenido ahí en el lejano se puede decir desde el lejano Egipto o desde antes desde el primer encontronazo entre Jojo y Dio pero bueno vamos a ver que Anasui se acerca por la espalda para poder contraatacar a Pucci sin embargo Pucci lo ve como una escoria, como nada importante, como algo irrelevante y aún así mientras está siendo atacado por Anasui siente una presencia detrás suyo, siente una mano indagando hacia él acá por ejemplo utiliza su poder de revertir incluso en su propio cuerpo para esquivar los golpes letales de Diver Dawn del poder de Anasui y una vez que siente la presencia de Jolín alrededor suyo dice no, Jolín se está escondiendo Jolín está en alguna parte acá vemos la mano de Jolín que emerge de la nada misma pero como? se deshizo a través de los hilos? se hizo invisible? como resistió el golpe invertido de Simon? acá por un lado vemos que todo lo que está alrededor del padre Pucci se va alejando dentro de la habitación como en una habitación cerrada él se va quedando en el medio atrapado sin embargo él también piensa que Jolín no puede ocultarse en esta situación tiene que estar en algún escondrijo del lugar es así que se encuentra con Jolín claro que sí, que la agarra por la espalda con sus manos como si fuesen manos fantasmales vamos a ver entonces que logra deshacer los golpes de Jolín le destroza los brazos pero en estos brazos hay un movimiento extraño justamente donde lo golpea se arma un bucle se arma un bucle que no es nada más y nada menos que la cinta de Mobius una cinta que puede lograr que un golpe hacia cierta dirección que un movimiento hacia cierta dirección en forma oblicua termine en el mismo lugar de inicio y así viceversa por lo cual la estructura molecular de Jolín acá hecho espirales no se destruye y ojo con esto, ojo con esto ya van a ver por qué este principio de la cinta de Mobius es un principio que se ha utilizado en muchas teorías de viajes en el tiempo que lo han visto en Avengers Endgame pero que también sirve para poder explicar ciertas relaciones en cambios temporales que ya veremos más adelante Dios entonces comienza una última fase de batalla entre Jolín y Puchi Puchi siente que si le golpea en la cabeza no va a poder utilizar esta habilidad para salvarse así vemos en el capítulo número 7 de Seamun como va a tratar de acertarle un golpe certero contra el cerebro sin embargo Jolín sabe que si se acerca puede detenerlo a Simun y puede detener a Puchi como respuesta empiezan los horas 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 entre ellos si no le da un golpe final mira, mira como la tiene totalmente hecha a bucles es un fideo de nidos ahora nuestra Jolín pero este es el combate final ese es el combate de vuestras vidas esta es la batalla destinada que han tenido los dos a lo largo de toda esta travesía o todavía falta algo más vemos que Puchi todavía sigue pensando en su alrededor como herramientas para poder evadir el final contra Jolín y es así que consigue un arma de uno de los guardias que estaba en el suelo para tirar unos tirazos a Jolín Jolín va a poder esquivar las balas va a poder sobrevivir a este ataque a quemarropa algo se detiene entre las balas y entre Puchi y ese algo es nada más y nada menos que la introducción de una flecha que da contra la cara de Puchi directamente esa flecha de donde viene? quien la disparó? y quien aparece con un sticker de amor? claro que si la poderosa Hermes que ha regresado después de haber caído en el vacío junto con Shotaro Kusho el papá que vino a rescatar a nuestra Jolín este reencuentro hace que todo el equipo de Jolín y los demás puedan rodearlo a Puchi pero Puchi agarra una caja de metal y se da cuenta de que dentro de la propia caja si él pisa absolutamente la nada misma totalmente alejado del suelo él es su propio punto de gravedad en la reunión con ellos ha hecho que se diera cuenta de que no necesita esperar a que llegue la luna llena para poder completar su plan ya que él puede cambiar el punto gravitacional que necesita para completar el plan del paraíso es así que en medio de este acorralamiento donde vemos que los demás están alrededor de él él termina flotando en medio de la nada pero antes de que llegue a ese punto gravitacional el cual había predicho bueno, toda la profecía de Dios vamos a ver que van a intentar detenerlo parando el tiempo con el poder de Star Platinum con The War vamos a ver que intenta a ti tirarle balas por un lado tirarle, mira acá Hermes le dispara con de todo acá directamente le tira una flecha a nuestro Yotaro pero algo sucede en ese tiempo detenido y es que en medio de ese momento detenido algo que hemos visto en el combate el que ha tenido Yotaro contra Dio en la parte 3 de Stardust Crusaders nuestro padre Puchi logró ver ese movimiento y al volver el tiempo a funcionar logra esquivar la flecha pero sucede algo más la flecha le indica a él en ese instante hacia donde se tienen que dirigir es como si todos los movimientos de los Yotars lo hayan llevado hacia este punto y es así que utiliza la gravedad de uno de los transportadores que estaba ahí en el hangar del Cabo Cañaveral para poder encontrar el punto perfecto y es así que ha podido completar su plan como dice gracias a los Yotars gracias a su voluntad gracias al destino y aunque Anasui se mete dentro del transportador para poder atacarlo a Puchi ya es demasiado tarde ha logrado conseguir el máximo poder de Sibun y despertado algo totalmente peor empieza entonces el arco de Made in Heaven claro que sí al igual que la canción de Queen imagínatelo en tu cabeza es tremendísimo este momento aparece un caballo de guerra aún es tan poderosísimo y no sabemos cuál es su habilidad Sibun acaba de desaparecer y el cuerpo propio de Puchi se envuelve en una luz que desbasta todo lo que hay a su alrededor es casi mítico es como si fuese uno de los caballos del apocalipsis pero Sholin y los demás despiertan ya con la gravedad totalmente arreglada el poder de Sibun ha desaparecido pero pasa algo extraño dicen dónde está el padre Puchi cómo es que nos alejamos del punto donde él terminó flotando en el aire tirando rayos láser mientras Hermes se mete dentro del cabo cañaveral para ver si Puchi está por ahí Yotar y los demás le dicen que no se alejen que estén juntitos y que estén en una posición donde nadie puede atacarlos por la espalda sin embargo de la nada una de las puertas correrizas termina cortándole la pierna está golpeándolo con de todo machacando la pierna de Hermes a toda velocidad qué es lo que está sucediendo dice cómo es que está golpeando tan fuerte y en medio de ese movimiento una piedra algo ahí nomás chiquitito que estaba alrededor de Hermes cae con toda velocidad contra ella contra su cara golpeándolo con de todo está pasando algo extraño y el sol a esta hora ya se estaba poniendo ya se está oscureciendo acá nos muestra un poquito de información del poder de Yotar o Star Platinum y la habilidad de War que ha estado evolucionando y en el capítulo 2 de Made in Heaven vamos a ver cómo una pequeñita se quiere comer un helado pero el helado se derrite de la nada unos pequeñines que están jugando a saltar la soga para hacer ejercicios pero el ritmo de la música se acelera los cortes comerciales en las diferentes propagandas se hacen cada vez más cortos hay una piba ahí moqueando dobleciendo la Yon & Yon mientras vaguea todo el día acá se dicen qué están sucediendo los noticieros hablan sobre los incidentes gravitacionales en el lugar pero cómo el tiempo también está cambiándolo todo algo sucede la hora del colegio ya se corta también cuando tiran ahí un poquito de salsa a la comida la salsa se seca y rompe la mesa qué le están sucediendo a los objetos los bisbolistas logran hacer un home run como si nada los mangakas ya no tienen tiempo de terminar sus mangas semanales excepto uno especial claro que sí uno que todos conocemos Rohan Kishibe las horas pasan rápido y rápido mientras sigue leyéndose sus mangas nuestra pequeña chavala claro que sí un algún carnicero entra directamente al frigorífico y se congela de la nada el mundo está cambiando los hombres tienen acción durante horas de puro sexo claro que sí y una pelota de béisbol que se tira en el aire cae y le rompe la cara al jugador qué sucede en este mundo donde las ancianas no pueden cruzar la calle sin ser despedazadas por los autos a toda velocidad ya nadie puede manejar los helicópteros todo se desploma ya no es un problema de gravedad es algo aún peor es así que se dan cuenta Chotaroli viendo su reloj que el tiempo se está acelerando oscurece en medio de la nada y Chotaroli le dice a los demás acérquense algo está sucediendo y Puchi está detrás de esto Puchi acaba de evolucionar su poder pero no saben dónde se encuentra dónde se está moviendo así que utiliza el poder de Star Platinum de War para detener el tiempo una vez más a ver si encuentra un rastro de Puchi dónde se está ocultando y a qué velocidad se está moviendo y es así que vemos que sí está planeando atacarlos una vez más pero la forma en la que se mueve la velocidad solamente lo puede hacer mientras acelera la velocidad no de él no de ellos de todo el mundo entero el mundo se está acelerando excepto por las personas biológicas por aquellos que están con vida bueno acá esta imagen iba a ser totalmente a color pero bueno no pudimos atrasarlo bien y quedó bastante oscura después vamos a hacer un póster de esa imagen para no sentirnos tan mal claro que sí es así que entonces Yotaro y los demás terminan saltando a una terraza para poder escapar de las manos de Puchi si bien Puchi tiene la habilidad de poder acelerar el tiempo y acelerar su velocidad para atravesar ese tiempo acelerado no puede va se cansa como un humano y no puede entonces directamente atacarlos a todos a la vez es como si estuviesen viendo un tren a toda velocidad lo pueden ver a pesar de que es veloz y esa visibilidad es la que tienen que aprovechar con la habilidad de Star Platinum para poder detenerlo pero mientras tanto como verán Anasui está preocupado por pedirle matrimonio al papá de Jolin y él dice ¿en qué estás pensando pibe? pero Jolin le dice no importa después vamos a arreglar esto todo es posible el cielo se está acelerando una vez más las nubes se mueven como si fuesen algo mágico como si fuese un poco de vapor en el aire y nada más el reloj sigue girando y girando todos los objetos inertes que no sean biológicos están acelerándose cada vez cada vez más a más velocidad una hora pasa en dos minutos pero Jotaro sigue viendo a su alrededor hacia donde se encuentra el padre Pucci está en el piso utiliza Star Platinum de nuevo su habilidad pero no lo puede estar utilizando a cada rato por lo que ve nuevamente a Pucci haciendo directamente una curvatura en uno de los árboles para saltar directamente contra ellos una vez que Pucci salte para atacarlos tiene que detenerlo mientras se sacrifica uno del equipo acá lo vemos alrededor como se mueve a toda gran velocidad y Star Platinum utiliza el oro ahora para poder alejarlo pero recibe una bajazo mortal en el cuello no acá en este pequeño panel nos muestra como el destino de todos ha cambiado por culpa de Pucci como es que han llegado a este momento en el que Pucci tiene que pelear contra ellos para poder destruirlos y así completar su plan acaba de adquirir una habilidad monstruosa pero todavía no se ha completado los planes que tanto quería mientras sigue girando alrededor de ellos y vemos como Yotaro sangra y se está a punto de morir se detiene el tiempo una vez más para poder alejarlos a todos Yotaro ha sobrevivido gracias a la habilidad de Deep Down de Anasui que ha logrado meterse dentro de su cuerpo y ha aceptado el daño él mismo para poder salvarle la vida sin embargo ahora mientras los atacan nuevamente mientras destinen el tiempo una vez más vamos a ver que directamente no logran pegarlo pero acá de Pucci se detiene solamente para hablarles por una última vez en una forma majestuosamente terrible como cabalgando su propio Stan como si fuese un centauro de la muerte este le dice bien entonces aunque probablemente no sean capaces de entenderlo voy a decirles una última cosa el tiempo se mantendrá acelerándose parece que mi habilidad por fin está completa y no he obtenido esta habilidad solo para acabar con ustedes ni para ganar poder usar este poder para guiar a la humanidad hacia la verdadera felicidad y le daré esta habilidad el nombre de Made in Heaven la razón de que los elimine para el futuro es solamente como sacrificio por el bien de la humanidad o sea es completamente siniestro no los odia pero no los quiere deteniendo su plan y mientras Emporio saca un arma fantasma de su cinturón para dispararle vamos a ver que este lo esquiva y lo que hace con la bala que disparó es utilizar una de los stickers de Hermes para poder salir corriendo de ese lugar pegándose a la bala misma estando todos unidos por los hilos de nuestra gasoline van a estar atravesando de un lugar a otro en dirección a la bala para poder esquivar y alejarse de Pucci me dije en capítulo 5 vamos a ver como logran ir directamente hacia donde Pucci los está esperando pero van a terminar disparando una vez más para poder alejarse hacia el mar donde van a poder ver si alrededor suyo Pucci se acerca o no para atacarlos sin embargo en medio de ese viaje en medio de ese último movimiento en medio del aire Yotaro termina planeando con Anasui y los demás cuál va a ser su próximo movimiento y ahí Anasui se le escapa que quiere casarse con Jolín y Jolín le dice que está bien tener un plan tener una esperanza que no están en la oscuridad misma que esa luz puede guiarlos hacia un camino mejor y que es posible que sea el camino correcto no le dice que se van a casar pero tampoco le dice que no y puede que termine aceptando pero sin embargo vamos a ver que llegan logran llegar al mar pero algo sucede con el mar y con el viento y con las nubes todo se está acelerando mucho más ya no está pasando una hora cada dos minutos está pasando un día y mucho más la velocidad sigue acelerándose y mientras se acelera el mar se vuelve completamente espumoso y ya no pueden ver los movimientos de Pucci sin embargo acá es cuando Anasui le había dicho a Yotaro que si los atacaban a ellos si atacaba directamente primero a Anasui él iba a utilizar su habilidad para poder recibir el golpe letal de Pucci y que en ese instante Yotaro tenía que detener el tiempo para aniquilarlo con de todo y si lograba hacer eso salvarle la vida después iba a casar con Jolin pero algo sucede vamos a ver que Anasui es atravesado a través de la habilidad del stand de la propia Jolin en una trampa que no solamente va a terminar lastimándolo hasta la muerte sino que va a romper la posibilidad de que nuestro Yotaro pueda detenerlo mientras esto sucede los ascensores suben y bajan a gran velocidad vamos a ver que el mundo se está volviendo un infierno con esta aceleración Rohan Kishibe sigue haciendo mangas pero los demás ya no pueden hacerlo los que mueren se pudren totalmente vamos a ver que los objetos que caen en el piso se estrellan hasta volverse añicos directamente ya no hay publicidad en las televisiones en los televisores entonces ya no hay forma de hacer televisión misma pero esto no se compara a este escenario mortal que está sintiendo Jolin y los demás Jotaro vamos a ver entonces que recibe un último impacto mientras detiene con el detiene el tipo con The War ve como esta escena está buenísima porque es una referencia dentro de otra referencia vamos a ver que Puchi le ha tirado cuchillos mortales como había hecho Dio en el pasado para atacarla directamente a Jolin entonces Jotaro tiene que decidir mientras acá vemos acá una imagen de Dio rejuvenecido con esta táctica bastante monstruosa Jotaro tiene que decidir entre salvarle la vida a Jolin a costa de la suya o matar directamente a Puchi pero ese movimiento que hace Jotaro para poder detener los cuchillos de Puchi ya estaba obviamente orquestado para que lo espere por detrás y termine dándole un golpe letal hacia él entonces una vez que cae Jotaro que cae Hermes cortada en pedazos con las cuchillas que cae directamente a Nasui solamente quedan en el piso acuchillada en ciertas partes la joven Jolin y Emporio lamentablemente todos los demás han caído en el mar y han perecido y entonces acá es donde directamente Puchi se acerca a Emporio y le dice yo sé que aniquilé a tu vieja en la prisión vos podés intentar vengarte pero para mí solamente eso es un sacrificio que tengo que aniquilar sí o sí para completar este plan Emporio hace lo posible para dispararle a Puchi pero no logra acertarle y se ha quedado solo en medio de este mar de desesperación total Puchi acelera el tiempo mientras que recibe un golpe desde abajo por parte de Jolin todavía sigue con vida se ha deshecho en hilos para poder acercarse a él y tirarle un cuchillazo en el ojo lo cual hace que Puchi se enfurezca y trate de atacarlas pero en medio de los delfines en el mar vamos a ver que Jolin logra agarrarse de uno de estos delfines para poder nadar a toda velocidad le dice a Emporio que van a poder aprovechar esta oportunidad para que Puchi se vaya hacia el mar con ellos ya que Puchi si bien tiene un poder rotísimo se puede cansar puede ahogarse y puede caer en medio del mar sin embargo vamos a ver que Emporio está atado al delfín vamos a ver directamente que Puchi acelera todo lo que puede para ir hacia ellos y acá vemos una última despedida entre Jolin y Emporio Jolin se va a acercar para pelear contra Puchi ya que su conexión que tienen ambos hacen que sepa donde está uno cerca del otro pero esta última enfrente de Tama Minto va a poder alejarla de Emporio y va a darle la oportunidad de que este escape con vida para poder al final buscar justicia para poder escapar de esta muerte segura entonces Jolin acá echa pedazos entre los hilos que le quedan va a pelear una vez más contra Puchi para poder salvarle las papas a Emporio dice ven aquí padre Puchi en una última una última pose invocando su stone free pelea una vez más contra Puchi que la desbasta por completo y vemos como Jolin se deshace entre mariposas de la vida y de la muerte pero algo sucede en el mundo ya vemos como el tiempo ha acelerado tanto que la propia tierra gira a toda velocidad viendo como el sol se fuma como si fuese un acuarelado en medio del cielo los tiempos se trascienden de una vez más haciendo que todos los objetos inertes se destrocen de la nada los televisores las las tetubes plásticas los dientes hechos todo lo que sea inerte inorgánico se devasta excepto los humanos ya no pueden comer ya no pueden moverse ya no pueden hacer nada mientras el mundo se despedaza a su alrededor entonces Emporio encima de un delfín y todos los animales y todos los seres vivos de este mundo ven como el mundo se destroza una vez más y termina flotando en un espacio en un espacio bastante lisérgico donde son arrastrados hacia una espiral que es parte del poder de nuestro bueno de Puchi que los va a guiar hacia un nuevo reinicio la destrucción del universo les ha llevado hacia la recreación y donde despierta Emporio despierta en la cárcel de Green Dolphin donde ha estado desde el principio de esta saga sin embargo está en bolas está en bolas Emporio al igual que todos los guardias dónde están qué momento está mientras se viste ve como dentro del apartado de visitas de criminales se encuentra Solín y se encuentra Sótaro como lo hemos visto al principio de esta saga cuando se habían encontrado con el primer gran problema que les envió Puchi pero no solamente están ellos algo pasa con ellos les ha cambiado el rostro les ha cambiado la personalidad vemos que Solín y Yotaro no son los mismos se ven como ellos pero son más yanquis ¿quiénes son? se pregunta Emporio y aparece Puchi con el ojo desangrado diciéndole que debido a la aceleración del tiempo se logró el destino final del tiempo llegar a un fin a un nuevo universo después de un ciclo completo y en ese nuevo universo la humanidad finalmente podría llegar a un fin común un nuevo amanecer un mundo donde ellos ya saben todo lo que sucederá y todo lo que sucedió un mundo donde van a poder ser felices con su destino sin embargo en este nuevo mundo no están ni las almas de los que murieron antes ni las almas que morirán antes de que se vuelva a reiniciar el mundo es una cláusula que tiene el poder de Made in Heaven es un ciclo de singularidad que tiene que unirse dos veces seguidas por lo que tiene que aniquilar sí o sí al pequeño al pequeño Emporio para que no se vengue y donde también tiene que volver a reiniciar el mundo entonces lo persigue le dice que está destinado a morir que acepte su destino vemos como unos guardias que lo ven ahí en la cárcel se tropezan sabiendo que van a tropezarse vemos que Emporio intenta escapar hacia otro lugar que no sea la habitación fantasmal de la cárcel pero lo detiene el propio destino el camino y lo lleva una vez más a que se vaya a esa habitación como su lecho de muerte según dice Puchi sin embargo sabiendo su destino sabiendo lo que sucederá van a poder encontrar la felicidad todos los humanos esto es algo que él lleva pensando desde la primer tragedia que ha sufrido su vida su hermandad su propia hermana todo lo que perdió a lo largo de este camino oscuro y una vez más enfrentándose a la habitación fantasmal Puchi lo va a terminar acorralando a Emporio empujándolo de un solo golpe para que este caiga y no le quede ni una sola gota de esperanza antes de ser aniquilado sin embargo el golpe de Puchi si lo envía a la habitación fantasmal pero esta habitación recuerden o sea recuerden recuerden que Wether Report había quedado su poder atrapado en un disco antes de que este muriera y que este Jolín se lo había dejado guardado al pequeño Emporio el toque el toque que tiene ahora mismo Puchi con la habilidad del tiempo en el que se encuentra en este momento que es la habilidad que tenía antes le da la habilidad de Wether Report toda la batalla todo lo que ha sucedido entre Jolín y entre ellos el sacrificio de sus amigos lo ha llevado a este punto en el que Wether Report que el poder no lo puede manejar Puchi de por sí ha llegado a corralarlo a Puchi en este punto en esta habitación donde la propia vida de Emporio comenzó con su habilidad nefasta sin embargo Puchi está completamente enojado acelera el tiempo una vez más dice lo único que me queda es destruirte en nombre de Dios en nombre de la felicidad del mundo acelera el tiempo para poder aniquilar al pequeño Emporio que está protegido con el stand de Wether Report y antes de que logre acertarle un golpe mientras gira a su alrededor vemos como se desangra y se despluma en el piso que le sucede a Puchi por lo visto la sangre también derrama a través de los ojos del pequeño Emporio y es que Wether Report tenía una habilidad además de controlar el tiempo además de controlar el clima controlaba lo que había a su alrededor y entre ellos el aire que respiramos el aire compuesto por oxígeno en un lugar estancado que crece y crece y crece es capaz de destruir primero la respiración de los humanos segundo la movilidad y las propias células de nuestra vida y en ese tiempo acelerado el aire y el oxígeno ha terminado arrastrando alrededor el cuerpo de Puchi dejándolo inerte tirado contra el piso y antes antes de que Wether Report termine de aniquilar a Puchi es que le dice que no que no puede detenerlo que no puede derrotar su destino que si o si tiene que lograr hacer el ciclo final si no todo lo que hizo ha sido en vano todo el reinicio toda su vida ha sido para nada si no logra reiniciar nuevamente el mundo si no la humanidad no va a lograr esa felicidad que tanto ha buscado que no lo entiende que no puede pararlo pero acá Emporio le dice que no que el que no lo entiende es él que ha perdido él mismo contra el destino que caminar por el camino de la justicia es el verdadero destino y así nuestro puche termina siendo aniquilado en un último hora 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 tirado por Wether Report mientras este grita moscoso insignificante contra el pequeño Emporio el universo vuelve a resetearse entonces en forma al red anti en contra de las manecillas del reloj volviendo al punto atrás antes de que se y activar el poder de Medinhaven vemos como toda forma de vida biológica de hormigas hasta los Emporios regresan una vez más o un mundo pero no es un mundo cualquiera es el mundo que quedó en el pasado donde ya no existe el alma de bueno de Puchi por lo visto si bien la habilidad de Puchi te permite crear un nuevo mundo en el que los que murieron quedan atrás si éste perece antes éste no puede regresar a sí mismo el mundo que se recrea desde cero vamos a ver que acá se encuentra Emporio afuera de la prisión es un mundo donde Puchi no existió pero esto que significará para las almas de Sotaro para las almas de Jolín y de los que pelearon a muerte en el último mundo vamos a ver que Emporion ve como trata de parar un colectivo la propia Hermes una Hermes que no ha perdido a su hermana una Hermes que no ha caído en prisión pero que como está a punto de llover vamos a ver que les ofrecen un aventón una linda pareja que está a punto de casarse una joven chica llamada Irene junto con su novio que van a pedirle a su papá el permiso para que puedan tener un casamiento total un bombón casamiento es así que juntos se reúnen para poder viajar hacia Cabo Cañaveral pero estas almas son las almas que han perdido en la última batalla son las almas de sus amigos las que se sacrificaron es la propia Jolín pero con un diferente nombre es Hermes es Anasui es Weather Report pero con una vida totalmente distinta ya que no existió Puchi entre ellos es así que al final Emporio se presenta y se despide se despide de las viejas historias de las viejas memorias de las viejas almas que perecieron para poder lograr este nuevo mundo donde todos incluyendo sus amigos son felices esto es totalmente hermoso es totalmente tremendo porque esto termina la primer gran saga de la familia del linaje Joe Stars contra Dio una serie bastante polémica una serie bastante criticada una serie que ha sido amada por muchos pero que Netflix en su adaptación ha dejado bastante o sea ha dejado mucha controversia al no promocionarla al no promocionar su doblaje pero que lo ha cumplido ha cumplido con su adaptación en tiempo y forma pese a todos estos problemillas una serie que todos los fanáticos han estado esperando y que es recomendamos a aquellos que quieran meterse en el universo del manga de una forma totalmente diferente la verdad bueno agradecemos poder terminarla no pudimos terminarla en el formato de Ibrea como ustedes sabrán porque la economía del país está yendo al carajo y no se pueden estar gastando en ciertas cositas pero bueno 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 vendrán tiempos mejores eso siempre es lo que tratamos de la esperanza la esperanza que tiene los YoStars la esperanza por la cual uno pelea por la justicia está en esta serie y está en todos los que leemos YoYo de alguna manera wow pero bueno terminamos ahora si vamos a abrir un sobrecito de Fortnite 34 a ver si con esperanza no sale en alguna buena alguna buena carta en algún momento en algún momento vamos a abrir las cajas pero bueno mientras tanto vamos a seguir viendo más sobrecitos en las siguientes reseñas vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es el Nanabat vemos un bañito para tu banana con 880 puntos de tecnología seguido del Pivody lo vemos acá al hombre ese es como podrías decirlo es un cacahuate este no pero tiene 855 puntos de resistencia y 840 de ataque seguido del a la Delta Piri Vigibles con 790 puntos de tecnología mira una forma bombástica después tenemos al Dragon Steel Rider que es un mini Lego con 850 puntos de ataque y 835 de resistencia bastante copado no sabíamos que iban a haber más cartas Legos en esta colección y por último tenemos al Nitro Crush wow mira un graffiti con puro puño de fuego con 815 puntos de resistencia y un valor de 1.400.000 pavos bueno no es nuestro sobre favorito pero como tiene nuevas cartas nos recontra sirve somos R7 esperamos que esto te haya divertido entretenido enfriado tu mate tu café tu chocolatada nos vemos una próxima ocasión yéndonos siempre con nuevas series con nuevas aventuras con nuevas reseñas siempre en serio van a haber unas historias derechito al vicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!